Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. Si quieres ver el partido y no perderte ningún gol solo debes de seguir estos pasos, primero dar like al video, después suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar click en la descripción del video. Toluca contra Santos Laguna, como y donde ver, horario TV Online, los Diablos Rojos y los Guerreros reanudarán las acciones de la jornada 11 en el Guardianes 2020 de la Liga MX, este sábado 20 de septiembre a las 12 horas, las emociones dominicales del fútbol mexicano arrancaron con el duelo entre Toluca y Santos Laguna, estos dos equipos se enfrentaron en una final de la Liga MX apenas en el 2018, ahora ambas escuadras están desesperadas por conseguir una victoria, los Diablos Rojos no ganan desde la sexta fecha del campeonato y han entrado de nueva cuenta en crisis dentro de este Guardianes 2020, por su parte, los Guerreros apenas cuentan con dos victorias en lo que va de la campaña y se encuentran en los últimos lugares de la clasificación general, las acciones de este duelo comenzarán desde las 12 horas de este domingo 20 de septiembre en la cancha del estadio Nemesio 10, el fin de semana continúa con enfrentamiento de dos equipos que necesitan una victoria sí o sí en esta fecha 11, cuando todo parecía indicar que los Escarlatas estaban por convertirse en un equipo protagonista, los dirigidos por José Manuel de la Torre cayeron en un bache de cuatro encuentros sin conocer la victoria, con lo que han caído puestos en la clasificación general, en una posición similar se encuentra el equipo de Torreón, que en este torneo ha tenido uno de los peores rendimientos que recordemos en los últimos años, con apenas nueve puntos, los verdes y blancos se encuentran en el antepenúltimo lugar de la clasificación, Guillermo Almada sabe que una nueva derrota puede poner en riesgo su continuidad como estratega de Santos Laguna, este partido comenzará a partir de las 12 horas de este domingo 20 de septiembre para reanudar la actividad de la jornada 11 de este Guardianes 2020 de la Liga MX, Para poder ver este partido podrás sintonizar las pantallas del canal 2 de Televisa o si lo prefieres también estará disponible a través de tu DN en tu sistema de televisión de paga, puedes descargar la aplicación de tu DN en cualquiera de tus dispositivos móviles y mirar este partido donde quiera que estés el sábado 20 de septiembre a las 12 horas.